La maleta y la cambra Estoy preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Orgullo es querido, te quiero Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Este traicionado no puede ver El amor siempre acaba El amor siempre acaba Y el momento no vale Si me dejas 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 no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale 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 Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si tú vas No me olvides por favor ¡Ay viene! ¡La línea! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! 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 ¡Un! 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 Y ahora que la cosa se va a poner buena, King. Botadera total. Adelante. Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody. Mi gente es mía, latino el mundo, en alegría. Vamos juntos a la montaña de mi patria, dominicana en la cordillón. Tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte. Chocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza, moviendo la cosa maravillosa. Con mucho swing, gelatín, calientita con el stick. Y que llana, que buena, baila usted a la vuelta, mami, otra vez. Llego el negro de la joya, pulado de esta gozadera total. Vamos a bailar, la piel de gente buena, yo me voy a querer. Vamos a bailar, la piel de gente buena, yo me voy a querer. Baila, 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 sigue, sigue, wey chao. Sonda, goza, hay party, wey, wey, wey. Baila, baila pegadito, sigue, sigue, wey chao. Sonda, goza, no party, wey, wey, wey. En el 1492, llegó el tipo que dijo que descubrió la quiqueña mía. Ave María, que era herigida con eso. Ahí no, indio, caribeño. Él fue que diseñó su pueblo, él fue que compuso su ritmo. Con Erequia, fripiapa, su hijo, levante la mano, lavo el pie. Uy, ya, hasta el amanecer, corriente, con mucha corriente. En el sonde, en forma, de repente, hago al diente, fruta, presidente. Barceló lo que beben la gente, bailando el weekend, gozando. Totalmente, sigan acabando. Baila, 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 baila. Sigue, sigue, wey chao, goza, no party, wey, wey. Cúntale la guitarra. Cúntale la guitarra. Sigue, sigue, wey chao, goza, no party, wey, wey. Cúntale la guitarra. Ahora, a parantear. Ahora, vamos a gozar. Con el meneíto, moviendo el ombliguito. La mujer es hembra que tiembla. Oye, mami, no te lo pierdas. Es el meneíto, moviendo el ombliguito. Ahora, francamente, yo soy el teniente. No puedes verme con par de lentes. Cheque el estilo, pegando siempre como martillo. Solo venga, prende este ching. Cómo se hace con mucho swing, sin pararse en la noche entera. Sin barrera, a tu madera, a lo que quieras. Cánteme un coro con tu cuerpo, mami. Tienes tú el derecho. Mira que hay bastante, nena. No tengas pena, pecho a pecho. Lado a lao, guayala, guayala, guayala. Se pilla, se pilla. Guayalo bien, déjalo en frío. Posadera, total lo que brindo. Guayalala, total lo que brindo. ¡A lao, guayala, guayala! ¡A lao, guayala, total lo que brindo! ¡Ey, wey, wey! ¡Ey, wey, wey! ¡Tapuña! Pregame una guña, hey. Pregame una guña, hey. Por ahí pasó, hey. Por ahí pasó, hey. Mira a donde va, hey. Mira a donde va, hey. Vamos al solter, hey. Vamos al solter, hey. ¡Gosa de la Total! DJ Reno In the mix, DJ Reno In the mix, DJ Reno In the mix, DJ Reno